La construcción y la inauguración de la cárcel de la Victoria promete ser todo un dolor de cabeza para Danilo Medina y Jan Alain y a continuación vamos a explicar y a revelar por qué. Antes de desarrollar nuestros análisis recordarte que si eres asiduo a la plataforma y aún no te has suscrito lo hagas y actives la campanita ya más de 10.000 personas lo han hecho en los últimos 28 días según las estadísticas de YouTube. Tenemos la meta de llegar a 50.000 y también un saludo a la gente de la diáspora dominicana a través de www.controlandoelegido.com elegido con J no con G porque se refiere al barrio de Santiago. Estamos a días a horas de que Luis Abinader asuma su rol social como próximo presidente en funciones de República Dominicana. Para nadie es un secreto que una de las mayores exigencias colectivas de cara a las nuevas autoridades es el tema que el de cero impunidad mucha gente quiere ver a miembros del PLD tras las rejas. No vamos a ser utópicos. Esto no va a ser nada fácil, pero revelé en una ocasión que ya existía la determinación política por parte del PRM de llevar a cabo ese libreto. Cuando supe que Luis Abinader le había asignado esa agenda política nada más y nada menos que al ministro de la presidencia y presidente del PRM José Ignacio Paliza me tomó por sorpresa. Pero días y días pensando en el porqué de esa decisión y luego de creo haber llegado a la razón o conclusión de por qué Luis Abinader designó con esa tarea a José Ignacio Paliza. Ese es un dato revelador para muchos y que trae tranquilidad para mucha gente en la clase media porque yo reitero no es el tema de la corrupción, señores. El principal pecado de la cáfila que se va del poder y no digo hay mucha gente que se confunde, señores. Yo no digo esto por un tema de que yo sea afín al PRM, lo digo por un asunto de pragmatismo. Había que salir de estos abortos de la naturaleza, de estos engendros maléficos, de esta cáfila hedionda. Y la gente es tan estúpida, tan bruta, que si usted es peledeísta, militante, se lo coge personal. Caballero, esos epítetos no son a usted. Esos epítetos de cáfila nauseabunda y asquerosa, de lo más bajo que pudo habitar en República Dominicana. Se corresponde con el grupo de Danilo Medina y compañía. Se corresponde al actual comité político, no a ti que eres miembro de ese partido y que haces muy mal en cogerlo para ti cuando dudo mucho que ese partido haya dejado caer en ti parte de esa lisonja, de esa bicoca, de todo lo que hurtó del gran pastel del Estado, del erario público. Luis Abinader no podrá sustraerse a eso, pero además el PLD, el danilismo se la ha puesto muy fácil, se la ha puesto en bandeja de plata para que sea precisamente ese mismo Luis Abinader el que con una espada de Damocles comience a cortar cabeza a importantes miembros de ese comité político. Independientemente de que Hipólito Mejía esté enviando mensajes de que fulano, fulano y fulano son amigos de él y que no se pueden tocar. Un trago de mi taza de agua porque lo que voy a decir va a ser que no yo, sino otros tragan en seco. Así que yo me di este sorbo a nombre de la penumbra de ellos. Señores, la principal ironía de este tema, del nuevo modelo penitenciario sería ver a uno de los miembros de ese comité político siendo reo precisamente en esa cárcel. Yo le dije a muchos miembros del comité central que ocuparon cargos de directores generales que tengan cuidado porque parte de la agenda es destapar escándalos de corrupción a nivel medio para sacrificarlos como carne de cañón para salvar las cabezas de Danilo Medina, José Ramón Peralta y ese tipo de gente. Por eso les dije, en vez de estar procurando defender el danilismo y declarándose más danilistas que el mismo Danilo, tengan cuidado y prepárense y si se remenea la mata, aprovechen ahora para defenestrar al danilismo. Si ustedes que se han leído, porque es otra cosa, en el PLD hay una maldita manía. Esos pedazos de carne se leen cinco libros y se creen intelectuales. Búsquense lo que significa defenestrar. Si ahora se agita la mata, traten de defenestrar al danilismo porque ese danilismo está buscando sacrificar cabezas a nivel medio. Pero vámonos al tema. Una vez terminemos acá, hacemos un recorrido con un vehículo perimetral para que pueda ver todo en el campo. Primera parada. Esta sería la parada. Estos son los edificios que se ven. Acá tenemos. Todo el periodo llega a la siguiente forma. O es un interno o es un visitante o personal. Para el caso de personal administrativo o visitantes, tiene que hacer una parada. Aquí es donde se asustan, se verifica que no te dan armas, drogas. Aquí es que estaríamos todo el chequeo de seguridad. A todos los personales administrativos que están cumpliendo con él. Aquí nadie puede llegar, ni los empleados, con algo que pueda ser danilismo o perjudicado o perjudicado al mismo ministerio. Miren, yendo directo al grano, esto es lo que hay. El libreto es usar el tema de la cárcel de la victoria para involucrar a Jan Alain y al mismo Danilo Medina. Lo estoy diciendo hoy. Yo, Aneo Di Santos, yo no sé si en esa construcción de esa cárcel de la victoria hay un tema ahí de dolo público, si se le fue la mano a fulano. Yo no sé. Ahora, yo estoy revelando que el PRM cuando llegue al poder no va a ser un asunto de Odebrecht. Lo primero que van a ver va a ser el tema ese de la victoria. Y van a tratar de buscar si hay un maco en ese bulto. Y si encuentran un maco, por ahí es que le van a dar a Jan Alain. Ya hubo uno en el PRM que hizo un chiste. Un chiste, yo no sé si ese chiste se hará realidad. Dijo, oye, pero lo genial sería trancarlo a los dos ahí mismo, refiriéndose a Danilo Medina y a el procurador. Oigan bien por dónde va la cosa. Señores, va a correr sangre a nivel político. Porque si no lo hace el PRM, lo va a hacer la sociedad. Señores, es que en el PLD no han entendido que el pueblo, que gran parte de la ciudadanía se siente ultrajada por ese partido. Por lo que dije antes, leyeron cinco libros y se creían intelectuales. Amasaron dos pesos y se creían plutócratas pertenecientes a la élite dominicana. Cosa que el empresariado conservador no les perdonó. Señores, en pocas palabras, el PLD está indefenso. El PLD inmediatamente salga del poder, será débil. ¿Por qué? Porque no cuenta con la protección del empresariado y tampoco cuenta con la protección de las masas que le puedan servir de cordón ante cualquier embiste. No es como en el 2000. En el 2000, ese PLD, independientemente de lo que se dijo, salió mejor parado que lo que quedó ahora tras 16 años en el poder. ¿Y qué es lo que está pasando con la cárcel de la Victoria? ¿Y por qué puede ser utilizado como la punta de lanza para hundir al danilismo? Roberto Santana, que es un experto en el tema de los modelos penitenciarios, es una persona muy cercana a Leonel Fernández. Aún así, trabajó en los primeros años de Danilo Medina, en su primera gestión, cuando la guerra entre Danilo y Leonel no era tan clara. Cuando aún era una guerra fría antes de pasar a ser un asunto que llegase a temperaturas de un volcán en erupción. Y las críticas que él ha hecho a la construcción de la Victoria son directas, muy crudas. Y considera que es un fiasco esta construcción, que no obedece al patrón que Naciones Unidas como paradigma ha establecido de no hacer construcciones masivas, sino pequeñas, que no pasen de 500 internos, con entradas separadas, es decir, con autonomía de movimiento y de estructura. Y además, dentro de las propuestas de ese paradigma que Naciones Unidas plantea, según el autor Santana, que está eliminar cualquier contacto con el exterior, con hospitales y cosas por el estilo. Señala que ya las grandes construcciones se están eliminando en todo el mundo, y que son pequeños espacios y estructuras muy bien definidas y diseñadas para pequeñas cantidades de reclusos. ¿Ustedes creen que es casual esas declaraciones de Roberto Santana, en donde él critica no solamente el modelo en sí de la Victoria en su ejecución, sino también en la parte presupuestaria? Roberto dice, no yo, que hay un asunto de corrupción, que hay un asunto ahí de que si eran dos pesos, finalmente se cobraron diez, y ya ustedes saben el destino de la diferencia. Pero eso lo dice Roberto. Ahora, en la misma línea de eso, Ricardo Nieves se hace eco de las declaraciones de Roberto y dice, yo estaba de acuerdo con esa cárcel. Pero tras escuchar a un experto, tras escuchar a Roberto Santana ahora, y por ahí comenzó con sus comentarios poniendo en duda el tema de la cárcel y citando que el protocolo de confección de la misma no se corresponde con las cárceles modernas. Cuando yo fui a estudiar un poquito o a leer en buen dominicano por arribita este tema de los nuevos modelos penitenciarios previo a hacer este comentario, me encuentro con que hay un tema que tiene que ver con lo psicológico. Es decir, el nuevo modelo penitenciario procura aislar a los individuos hasta cierto punto que precisamente en términos cognitivos tenga un entorno propicio para la introspección. Y en medio de esa introspección, el individuo puede analizarse a sí mismo y tratar de autoinducirse, si cabe el término, a una crítica de sus acciones. El nuevo modelo exige que las cárceles sean pequeñas, que no sean más de 500 personas. Pero esto también tiene que ver con el tema de la seguridad. Porque imagina usted en un motín, en una cárcel donde haya miles y miles de presidiarios. Este nuevo modelo, según leí, de las mismas autoridades puede darle cabida a unas 8.000 o 9.000 personas. Esto quiere decir que no sigue la tendencia de las nuevas cárceles de América Latina. Es decir, que la crítica es doble. Es al modelo en su confección y al tema del presupuesto. Y aquí es donde el asunto se pone grave y sensible para el danilismo. Porque en medio de ese discurso, Ricardo Nieves deja caer la siguiente perla. Nieves plantea que se debe hacer una auditoría general a todo lo que hizo Danilo Medina. Y aquí es donde la cosa se pone sensible para Danilo Medina. Porque si le hacemos una auditoría general a todo lo que Danilo hizo en sus 8 años de gobierno, no va a quedar bien parado. No hay una sola obra de este gobierno que no tenga una búsqueda. Sé por qué se los estoy diciendo. Y va a quedar muy mal parado porque van a encontrar muchas cosas. Y van a encontrar muchas cosas porque la razón por la que Danilo permitió que eso ocurriese es porque él quería garantizarse en sus años de gobierno la construcción, oigan bien, la construcción de un grupo económico que fuera igual o más poderoso que el que construyó Leonel Fernández en sus 8 años de gobierno. Por esa razón fue que Danilo Medina fue tan permisivo con todo eso, con todo lo que pasó en el estado. Porque él quería su grupito más poderoso económicamente que Leonel Fernández. Y para que eso ocurriese, él tenía que dejar hacer y dejar pasar. Por eso es que esa sugerencia de Ricardo Nieves, si se lleva a cabo, va a destruir a Danilo Medina, al danilismo y también al actual PLD. En pocas palabras, Ricardo Nieves cuando dijo, hay que hacer una auditoría general de todo lo que se construyó en los gobiernos de Danilo Medina, aportó la clave, la llave para que Luis Abinader y el PRM destruyan y descalifiquen al PLD. Y no lo siento por nadie en ese partido, porque simplemente se lo ganaron. Que no ganen nada de decirme a mí que yo soy del PRM, porque si el PRM la hace mal, también la misma con ellos. ¡Gracias!